Hace mucho tiempo, un hombre llamado John Marston se convirtió en toda una leyenda del salvaje oeste. Así que, vaquero, si de verdad quieres convertirte en una leyenda, usa tu Dead Eye para disparar al botón de like y suscríbete para cogerte una buena borrachera en nuestra cantina. Porque estos son 30 detalles alucinantes de Repter Redemption 1. En la misión de Lacking Love, tras acusarnos de hacer trampas jugando al póker, John y el resto de personajes se levantarán de la mesa de pronto y desenfundarán sus armas para disparar a matar. Müller, el NPC alemán, dirá... Y de hecho, lo hay. Se llama Tablas Mexicanas o Un Duelo a la Mexicana. Una situación que hemos visto cientos de veces en el cine western y en películas hasta de Tarantino. Y es un término que se emplea para definir una situación de punto muerto en la que ningún atacante encuentra ventaja al atacar primero sin acabar herido por otro. Dando a entender que esta situación fue el origen de este término. Por supuesto habrá tormentas, así que si mientras John permanece bajo la lluvia miramos hacia el cielo, veremos cómo cada gota de agua impacta contra la cámara del jugador y cómo éstas se evaporan y desaparecen cuando miramos al suelo. Podemos pagar una entrada para ir al cine y ver una película muda de animación que cuenta con los carteles y diálogos propios del cine de aquellos años. Y es que el primer Red Dead Redemption tiene lugar en 1911, en los albores de la cinematografía. Y ya se habían estrenado algunas de las primeras películas de la historia, como Viaje a la Luna de George Miliers. Al recorrer los enormes parajes del juego podemos encontrarnos toda clase de eventos, como NPCs que se bajan del caballo urgentemente para irse a un lado del camino y orinar, porque ya no pueden más y deben hacer sus propias necesidades. También podemos ver cómo algunos NPCs se emborrachan en la cantina o cometen asesinatos en las ciudades, asesinando a otros NPC en callejones. Incluso podemos ver a gente deshaciéndose de cadáveres en mitad del desierto para evitarse problemas con la ley e ir a la cárcel. Las tumbas y lápidas que encontramos repartidas por el juego ocultan decenas de bromas, chistes y frases que los desarrolladores ocultaron para que los jugadores las leyeran. También hay un par de lápidas con los nombres de El Cowboy sin nombre y Clinton Underwood, en referencia a Clint Eastwood y al personaje de El Hombre sin nombre, el personaje que interpretó Clint Eastwood en la trilogía del dólar, una legendaria trilogía de cine western dirigida por Sergio Leone. En el cementerio de Blackwater encontramos una tumba de un hombre llamado Harrison Cherry, que murió en 1968, una referencia a la guitarra Cherry, que George Harrison, miembro de los Beatles, recibió como regalo en ese mismo año. Otra aparece con el nombre de Emma Crawford, una mujer que tuvo que ser enterrada de nuevo después de que su ataúd se deslizara colina abajo. O por lo menos eso dice la leyenda. Esto desembocó en una tradicional carrera de ataúdes como tradición popular en Estados Unidos cada año en Halloween. Puede parecer una gilipollez, pero algo muy curioso es que en el primer Red Dead Redemption podíamos echar el lazo a toda clase de animales, hasta a los perros que vemos por las ciudades, llegando a poder tirar de ellos y que nos tiren al suelo. Cosa que se podría considerar maltrato animal, ya lo sé, pero es algo que en Red Dead Redemption 2, por ejemplo, no podemos hacer. Bueno, si lo intentamos, el dueño nos partirá la cara. Durante nuestra partida, en el camino podremos encontrar pequeños campamentos aleatorios establecidos a los lados del camino y que no aparecerán marcados en nuestro mapa. Podemos sentarnos y calentarnos junto al fuego y descansar al lado de algunos viajeros y desconocidos, que nos contarán historias y anécdotas que podremos escuchar tranquilamente. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Si finalmente somos atrapados por la ley y vamos a la cárcel, durante nuestra estancia en ella el juego irá contando uno a uno todos los delitos que hemos cometido y a quienes hemos asesinado con completa exactitud y la pena de cárcel por cada uno de estos delitos que hemos cometido. Los caballos y cómo estos se comportan es uno de los detalles más cuidados de Red Dead Redemption. Vale que sus pelotas no se encogen ni dilatan como en el 2, pero... La musculatura, la anatomía del caballo y cómo cada músculo del mismo está definido en cada movimiento. Cómo el caballo se asusta y responde a los estímulos externos. Es una de las mejores cosas de... No, 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 no. La misión secundaria de American Appetites rinde homenaje a la película de terror de 1977, Las colinas tienen ojos, de Wes Kriegel. Para alcanzar el último rango de cazatesoros es necesario encontrar el oro de Pickett. En una localización llamada Broken Tree, el árbol, el muro de piedra y el tesoro que encontramos son una referencia directa a la secuencia final de la película Cadena Perpetua. El área de Plainview fue nombrada así en homenaje al personaje de Daniel Plainview, interpretado por Daniel Day-Lewis en la película de Pozos de Ambición. No es ningún secreto que el personaje de Sid está profundamente inspirado en el de Smeagol de la trilogía del Señor de los Anillos. Un NPC que habla en tercera persona llamado Jesús Quintero es un tributo a un personaje de la película de Dan Lebowski llamado Jesús Quintana. Jed Blikenship es un personaje de la película de El Ginete Pálido dirigida por Clint Eastwood y aparece mencionado en un recorte de periódico. Algunos personajes del multijugador de Andendheimer son guiños a grandes directores del cine de terror, como Viper Craven a Wes Craven, Smell Raimi a Sam Raimi y Paco Romero a George A. Romero. Además, algunos mapas del online son referencias a series y películas western, como Andeadwood a Deadwood, Andead Django a la película original de Django, Barry and Deep a Hamden High de 1968 y High Plains Drifter a la película homónima del 73. También al recorrer el mapa podemos ver cómo algunos agentes de la ley y miembros del ejército llevan a cabo ejecuciones públicas y ejecutan a sangre fría a personas inocentes o criminales en pleno desierto. Y nosotros podemos decidir si intervenir y detener la ejecución o ver cómo les matan y sus familiares lloran su pérdida. Podemos cogernos una buena cocorta al más puro estilo western y emborracharnos hasta desfallecer si pedimos un chupito detrás de otro o una botella detrás de otra. Al final John acabará tambaleándose, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo de bruces. De hecho nos quedaremos inconscientes en el suelo y seremos incapaces de movernos durante unos cuantos segundos hasta poder recuperar el control de nuestro cuerpo poco a poco. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? En el juego encontraremos al hombre extraño. Es el personaje más oscuro y misterioso de la saga, ya que en la primera entrega no recordaba ni su nombre. De hecho, los tres disparos que realiza John Marston cuando intenta matarle son exactamente el número de tumbas que luego habrá en este mismo lugar. En el primer juego, la de John, la de Abigail y la de Uncle. Cuando el arma de John se encasquilla impidiéndole realizar un cuarto disparo, es porque su hijo es el único que no morirá y es perdonado. Un personaje rodeado de un halo de misterio y, por supuesto, de muerte. Si pensabas que Red Dead Redemption era el primer juego de Rockstar basado en el salvaje oeste, estás muy equivocado, ya que ese fue Red Dead Revolver. Y de hecho hay varias referencias a este en el juego. En los campamentos muchos NPC nos hablarán de personajes y eventos de Red Dead Revolver. La localización de Twin Rocks también aparece originalmente en el mismo juego. E incluso Jack, el hijo de John, le cuenta a su padre parte de la trama de Red Dead Revolver cuando nuestro protagonista le pregunta a su hijo qué está leyendo. Los trofeos del juego también ocultan referencias a decenas de series y películas, como un episodio de South Park llamado Fighting Around the World, al personaje de Austin Powers, a la película de How the West Was Won't, e incluso a la película de Bill & Ted Excellent Adventure. More Than a Peaceful es una referencia al clásico por un puñado de dólares. El logro, Heading South on a White Bronco, hace referencia a la persecución policial de O.J. Simpson en un Ford Bronco blanco. Half Gun will travel a la serie televisiva del mismo nombre de 1957. The Quick and Everyone Else es un guiño a la película de 1995 de Quick and the Dead. El logro, esquiva esto, es una frase que dice Trinity en la primera película de Matrix poco antes de salvar a Neo. Hasta hay una referencia a la canción de Poker Face de Lady Gaga. In a Van Down by the River es una frase en un sketch de Saturday Night Live. One Day to Rule Them All es una parodia de la frase de Un anillo para dominarlos a todos, del Señor de los Anillos. Legion of Boom es una referencia a Legion of Doom, la serie animada de DC. Más de 9001 es otro guiño al mítico meme de Dragon Ball Z de la pelea de Goku contra Vegeta y Nappa. ¿Qué dices 9000? ¡Tiene que ser una broma! Zed ha muerto es la frase que dice el personaje de Bruce Willis en Pulp Fiction. Zed es muerto, baby. Zed es muerto. También hay guiños a Mad Max e incluso a la mítica serie de Halo de Red vs. Blue. Hey Griff, stupid thingy, ¿cómo es eso? Si exploramos el mapa lo suficiente, encontraremos una pequeña cabaña retirada al lado del margen de un río, alejada del resto de la civilización en la que viven una mujer blanca y un hombre de color, ya que en aquella época los matrimonios interraciales eran condenados por la ley y forzados a vivir fuera de las poblaciones y alejados de la civilización debido a la enorme discriminación racial que existía. Si atamos a un NPC femenino de pies y manos con nuestra cuerda y lo transportamos hasta las vías de un tren para esperar pacientemente a que efectivamente un tren arrolle su cuerpo y lo destroce, desbloquearemos el logro Dasterly, una referencia a un número recurrente en muchas obras de teatro de finales del siglo XIX, así como una escena cómica habitual en algunas de las primeras películas mudas de la historia. Podemos encontrar a la legendaria criatura llamada Sasquatch o Pies Grandes, oculta en los bosques como parte de una misión secundaria. Y de hecho el logro que desbloquearemos al hacerlo se llama Six Years in the Making, en referencia a uno de los mitos más famosos de GTA San Andreas, que salió seis años antes que Red Dead Redemption, en el que se creía en la presencia del mismísimo Bigfoot en el juego, cosa que nunca fue demostrada y a la que Rockstar dedicó este pequeño homenaje en plan ¿Queréis un p*** y f***? Pues tomad, pesados, aquí lo tenéis, seis años después. En Las Hermanas podemos encontrar a un NPC muy curioso, una monja distinta al resto, que en realidad es italiana. Ya que si la provocamos o empujamos empezará a decir palabras malsonantes en italiano como mierda, gilipollas o hijo de p***, una muestra más del humor de Rockstar que hace decir palabrotas a una monja. Cerca de Repentance Rock, en un lugar apartado podemos encontrar los restos de una piel de ciervo, así como marcas y símbolos rúnicos que representan al sol, a un hombre enorme, a un demonio, un árbol o una lanza y lo que se cree que es un búfalo. Todos pertenecen a la cultura de los indios nativos americanos, aunque se desconoce por completo el propósito de este pequeño altar, pero seguramente sea un guiño a la existencia de estos durante aquellos años y cómo fueron conducidos hasta prácticamente su completa extinción. Si leemos el periódico en el juego obtendremos información sobre misiones secundarias, el parte meteorológico, artículos reales, críticas de películas e incluso trucos del propio juego, pero también podremos leer noticias basadas en nuestros actos y misiones durante nuestra partida, y además saber qué fue de muchos personajes tras cumplir sus respectivas misiones secundarias. Los dengotes de oro que encontramos al completar los desafíos de Catatesoros reciben el nombre de grandes figuras de la historia americana del siglo XIX, entre los que contamos a varios generales, presidentes y personajes históricos a favor de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Tumbleweed es uno de los lugares más aterradores de todo Red Dead Redemption. La mansión de esta ciudad fantasma está plagada de easter eggs aterradores, e incluso escucharemos los ladridos de un perro que jamás seremos capaces de encontrar, pues se dice que la frase que encontramos en el altar de la iglesia de Tumbleweed que dice el demonio se introdujo en aquella bestia, es una referencia a que el diablo pudo haberse introducido en ese perro, y que su cara puede aparecer en las ventanas de la iglesia. Si comenzamos una misión secundaria con John Marston, y luego la completamos con su hijo Jack, algunos diálogos cambiarán por completo. Incluso los personajes de dicha misión dirán a Jack que es el vivo retrato de su padre, indicando que recuerdan a John, ya que originalmente comenzamos la misión secundaria con él, además de reconocernos como su hijo. Si revisamos los nombres de muchas misiones del juego, son en realidad referencias a versículos de la Biblia, en concreto el de la última misión del juego a Corintios 15-20, llamada El último enemigo que debe ser destruido es la muerte, en referencia al final del juego y al destino final de John en el mismo. Y es que Red Dead Redemption 1 y Eleanor son dos de los juegos que más referencias bíblicas ocultan de Rockstar. La voz en off que escuchamos durante el prólogo que da inicio al DLC de Andead Nightmare es un tributo a las películas de serie B de Halloween, y en concreto a Vincent Price, uno de los actores y una de las voces más emblemáticas del cine de terror. ¿No os suena? Pues es la voz que narraba el videoclip de Thriller de Michael Jackson, y su risa es la que podíamos escuchar al final. La diosa azteca, Ayautiotel, que encontramos al final de Andead Nightmare, aparece en muchas otras cinemáticas del juego antes de que la veamos. Incluso llega a hablar con nosotros antes de completar el juego. En la mitología azteca, era la diosa relacionada con la noche, el alba, y personificaba al mismísimo tiempo. Uno de los apellidos de un NPC es probablemente una referencia a Lope de Aguirre, el famoso explorador español apodado El Loco, pues se obsesionó con la búsqueda de la mítica ciudad de El Dorado, que estaba hecha de oro y albergaba riquezas inimaginables. Además, las tumbas de Josephine Byrd en Cooch Chapel y Eleonora Riddick en Tumbleweed pueden ser abiertas si les tiramos una botella incendiaria, y son las mismas tumbas que Seth exuma durante algunas de sus misiones secundarias. También podemos ser emboscados por forajidos, que llegan incluso a obligar a un rehén a traernos hasta ellos para caer en su trampa y asaltarnos. Por no mencionar que hay NPCs que nos pedirán ayuda a lo largo del camino, tan solo para tirarnos del caballo y robárnoslo. La pose que hace la versión zombie de John Marston en el DLC de Undead Nightmare es muy similar a la postura que adopta el mismísimo John en sus últimos momentos antes de morir, justo después de ser tiroteado por los agentes del ejército y del gobierno en la última misión del juego. Pero... La primera vez que recorrimos el salvaje oeste fue con John. Apenas conocíamos a aquel granuja desalmado, y nadie ni nada nos detuvo para convertirnos en toda una leyenda. Pero también conocimos a un padre, que lo único que quería era dejar atrás su pasado y vivir en paz con su familia, ver crecer a su hijo hasta convertirse en un hombre mejor que él, y tratar de compensar todo el mal que había hecho, tratando de ser al menos un buen padre. Porque vemos en John la sombra de Arthur. Porque detrás de cada acto y decisión de John, está cada uno de los consejos que le dio Arthur. Cada gesto, cada palabra, cada vez que lo protegió. Porque ¿de qué nos sirve ser el forajido más temido del salvaje oeste, si no podemos serlo junto a nuestro hermano? Porque los vemos en cada rincón de este juego, cabalgando junto a nosotros. Porque al igual que con Arthur, tampoco queríamos que llegara a esa última misión. Porque lo único que dio el suficiente valor a John, antes de abrir aquella puerta, que nosotros jamás habríamos abierto, fue pensar, esto es, lo que haría Arthur. Aunque estuviera temblando de miedo, porque sabía que al otro lado le esperaba la muerte. Porque John no quería ser una leyenda, ni el vaquero más grande de todos los tiempos. Tan solo quería ser al menos la mitad de bueno que Arthur. Porque ambos eran hermanos que cuidan el uno del otro, como un hermano menor que tan solo quiere llenar las botas del mayor. Porque al final, todos cargamos partida una y otra vez con lágrimas en los ojos. Porque estábamos convencidos de que había un final secreto en el que si matábamos a todos esos indeseables que disparaban a John, lograríamos hacer que sobreviviese al final, con tal de salvar al mejor de todos. Pero nos equivocamos, y con lágrimas en los ojos tuvimos que ver cómo su vida se apagaba, y cómo John clavaba la rodilla en el suelo y parecía decirnos, está bien, tiene que ser así, déjame marchar. Y es que todos tuvimos que dejar marchar en aquella partida a un amigo, a un hermano, un camarada que nos siguió a todos lados, que nos acompañó durante cientos de horas. Pero siempre cargaremos partida, para volver a cabalgar juntos, y cumplir aquella promesa que le hicimos a ambos. Porque les prometimos, que seríamos forajidos por siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!